Vamos a leer el capítulo 23 y vamos a reflexionar en esas palabras en rojo, pero con el espíritu de compasión, de amor, de misericordia, de anhelo de que se arrepintieran que tuvo Yeshua. Y comienza en el verso 1 diciendo, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés es como una piedra, como una banca de piedra donde se sentaban para explicar las escrituras. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Magdala, al pueblito de María Magdalena y que les comenté de la piedra esa que se encontró, que una excavadora encontró que fue lo primero? Una piedra así. Bueno, hagan de cuenta que algo parecido a eso es la cátedra de Moisés. Una banquita de piedra donde los escribas y fariseos se sentaban para enseñar la ley al pueblo. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Los maestros. Los escribas eran los encargados de copiar el texto de la Biblia, los fariseos eran los encargados de enseñar al pueblo las leyes dadas por Moisés. Y eso es lo que está diciendo Yeshua en la cátedra de Moisés, en esta banquita, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Y este es un versículo controversial. Porque dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Si nos quedamos así, entonces aquí les digo que es un pasaje controversial porque ¿cuál es la equivalencia de los fariseos y escribas de esta época? Pues los que acabamos de ver en la introducción, los que vimos ahí en el Mundo de los Lamentos, el judío ortodoxo que se dedica a estudiar y está estudiando y está tratando de enseñar los rabinos que enseñan las escrituras. Entonces, si leemos tal cual este versículo, y es más, si leemos la traducción del griego este versículo, Yeshua está diciendo aquí, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Si el equivalente de los escribas fariseos en la época actual son estos judíos ortodoxos, que hacen exactamente lo mismo que los escribas fariseos de tiempos de Yeshua, entonces Yeshua nos está diciendo, todo lo que ellos digan que hagas, hazlo, guárdalo y hazlo. Y wow, entonces aquí ¿qué pasaría con todos los cristianos en el mundo que critican y dicen, no, no hay que hacerlo, estas cosas de judíos ortodoxos, no hay que hacerlas? Pues cómo no, si Yeshua te está diciendo lo que ellos hacen, hazlo. Lo único que dice aquí dice, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hagáis.